Buenas chavales, estamos aquí Y ahora la verdad es que como 10 minutos o un cuarto de hora aquí dando vueltas en el helicóptero Que yo soy una persona que me gusta mucho ir en el helicóptero Y pues bueno, me he dado cuenta que ya va siendo hora de que me ponga en serie Y más ahora que, como podemos ver, queda solo una persona, más yo Es decir, uno pa' uno Primero voy a caer aquí y no matarme Estaría gracioso caer y matarme Tenemos Serud aquí por la gracia de Dios Vale, y ahora vamos a colocarnos en zona A ver si me consigo colocar bien Y ya pues a ver que sucede en esta partida Tengo la impresión De que el que queda Estará 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 tocado, pero para empezar lo que es donde está es arriba Vale, dentro de aquí estoy bien, voy a aguantar, la verdad Tengo materiales ahora, pero no tengo ningún tipo de problema Lo que me va a joder es que me va a pillar la altura Te digo que es imposible que me dé así, pero bueno, eh Voy a poner con madera para no gastar materiales ahora Es bastante absurdo gastar metal ahora Que luego me puede servir Entonces no voy a aguantar No tengo ningún tipo de prisa ni nada Me está intentando destruir a Abajo Para que uno se me tira Si me tira también te digo que tampoco pasa nada Se le cierra hacia arriba donde está Él ahí ha tenido Ha tenido suerte, la verdad Vale, voy a intentar Meterme más aquí Vale, voy a cubrir esto aquí bien Y vale, aquí estoy Lo que tengo de suerte aquí es que estoy bien metido Ahora, evidentemente, va a depender De yo la suerte o desgracia que tenga A ver que se me cierre el punto Y se me cierra para arriba o no Lo bueno es que estoy aquí súper centrado Y aparte me he metido aquí que O sea, me he metido brutal, eh Aquí he metido O sea, no se va a pensar que estoy aquí Vale, tengo que aguantar porque tengo botiquín Y aparte tengo splashes, o sea, en ese sentido Tengo una buena ventaja, un buen colchón Así que vamos a ir con cuidado también Vamos a no Arriesgarlo Lo bueno es que yo estoy a 200 de vida Ahora que no sé a qué Qué vida estará Pero evidentemente Mejor que yo no va a estar O sea, en el peor de los casos está igual que yo Así que bien, está disparando bastante Lógicamente Vale, se va a cerrar hacia arriba Con lo cual tendré que subir Pero bien, porque por aquí puedo subir Y creo que es bastante fácil Aunque creo que tampoco Va a tocar subir dentro de no mucho Porque este se le ve con ganas de atacar Está justo en la Es que ahora estaría para evitarle Y reventarle, tío Está rompiendo justo aquí Vale, está justo aquí Enfrente Ah, está arriba, le veo Se está pirando Es que lo está flipando Claro, no se espera que esté aquí Ostras, tío Qué rata que soy, tío Me encanta Es que qué bien lo he hecho Madre mía Pero es que qué bien lo he hecho O sea Lo he hecho bien, no Lo siguiente Madre mía Qué bien Ostras, cómo Qué rata soy, tío Qué rata soy 151 Probablemente este estaba a 150 Y la gracias Pues nada, así lo hacemos aquí Rápido, sencillo Para toda la familia En nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente victoria Un saludo a todos Y hasta la próxima